Impactante y reveladora noticia amigos, Liz Truss y Joe Biden condenaron la movilización ordenada por Putin. La primera ministra británica y el presidente estadounidense, Joe Biden, se comprometieron a redoblar los esfuerzos bilaterales para reducir la dependencia energética de Rusia y resaltaron la importancia de seguir apoyando a Ucrania. Los líderes condenaron las recientes declaraciones beligerantes de Putin sobre Ucrania. Estuvieron de acuerdo en que sus acciones resaltan la necesidad de que los aliados continúen su apoyo económico y militar a Ucrania, indica un comunicado del gobierno. Amigos, entre otras cosas, Liz Truss y Biden acordaron redoblar los esfuerzos bilaterales para reducir la dependencia energética de Rusia. Esta semana, el Reino Unido se comprometió a igualar en 2023 la ayuda militar facilitada a Ucrania este año, estimada en 2.300 millones de libras esterlinas, es decir, 2.600 millones de dólares. Putin justificó la movilización de reservistas por considerar que el objetivo de Occidente es debilitar, dividir y destruir a su país. ¿Qué tal es, amigos? Juzguen ustedes. Asimismo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea acordaron este miércoles preparar nuevas sanciones contra Rusia, que se concretarán tan pronto como sea posible, según anunció el jefe de la diplomacia comunitaria, José Borrell. Llegamos al final de esta nota informativa, amigos. Cuéntanos qué opinas con respecto al acuerdo que se está desarrollando de fortalecer la unión entre Europa y Estados Unidos en contra de Rusia. Muchas gracias de todo corazón por estar con nosotros informándose de todas las noticias que suceden en el mundo, especialmente en Estados Unidos de América. Dios te bendiga.